En una época donde en la Play Store lo único que eras capaz de encontrar eran juegos de pago o juegos falsos que lo único que querían era meterte a anuncios por un tubo, apareció una nueva luz que permitió a los jugadores de móvil poder probar un juego como Dios manda. Solar Smash se estrenó el 19 de enero de 2020 y se trata posiblemente de uno de los juegos gratuitos que más popularidad ha ganado en los últimos años. Con más de 50 millones de descargas en la Play Store y millones de reproducciones en YouTube se ha convertido en un referente para una gran cantidad de juegos de simulación. Para aquellos que no lo conozcáis, Solar Smash es un juego en el cual puedes destruir la Tierra y un montón más de planetas con una gran cantidad de armas. Bombas nucleares, dragones espaciales, gusanos interdimensionales y hasta incluso puedes controlar tu propia nave. Todo esto y el hecho de que se trate de un juego que cumple lo que promete le ha permitido colocarse entre los juegos más descargados y más virales del último año. El constante apoyo que recibe por parte de sus desarrolladores y de la propia comunidad ha permitido que este juego reciba actualizaciones cada pocos meses. Y no es el simple hecho de traer nuevo contenido, sino que los desarrolladores siempre escuchan a los usuarios para añadir nuevas armas, nuevos planetas secretos, así como una gran cantidad de contenido que como ya os digo es completamente gratis. La fórmula de Solar Smash es muy sencilla, un planeta, armas y destruirlo. Es tan simple la premisa que ha funcionado de una forma totalmente increíble y como pasa siempre que algo triunfa, han aparecido copias. Esto no es nada nuevo en el sector de los videojuegos. Hemos visto una gran cantidad de compañías que cuando consiguen llegar a una gran cantidad de personas y tener bastante popularidad, empiezan a copiarle sus juegos. Y hay ocasiones en las cuales un juego consigue tanta popularidad que influye en toda la industria del videojuego y todas las demás compañías empiezan a crear juegos de ese mismo estilo. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, ¿os acordáis cuando PUBG empezó a ser cada vez más y más popular y de pronto también Fortnite empezó a crecer? ¿Qué pasó en los siguientes 2 años? Pues prácticamente la mayoría de compañías se dedicó únicamente a sacar Battle Royale. Pues lo mismo sucede con los juegos de móvil, solo que de una forma mucho más descarada ya que otras compañías se dedican literalmente a copiar todo el trabajo que hacen otras compañías. Y hoy, curiosos y curiosas, os voy a enseñar las copias falsas de Solar Smash. Con una simple búsqueda en la Play Store podemos encontrar que si ponemos el nombre de Solar Smash en la barra de búsquedas no solamente aparece nuestro juego de destruir planetas favorito. Si vamos bajando podemos encontrar que aparecen otros juegos que utilizan el mismo nombre de Solar Smash pero que no son de la misma compañía. La compañía creadora de Solar Smash, Parading Games, es perfectamente identificable por los propios logos que utilizan, por ejemplo, en sus juegos. Pero de pronto, si seguimos bajando, encontramos un supuesto Solar Smash 2. Y para ser exactos, encontramos dos juegos llamados Solar Smash 2. Para mayor gracia, encontramos Solar Smash 3. E incluso es que llegamos a encontrar juegos que lo único que hacen es poner el nombre Smash en su título para aparecer en estas búsquedas. Y es que por desgracia, el objetivo de muchas de estas compañías que copian o imitan juegos de otras mucho más grandes o más exitosas son únicamente engañarnos. Este tipo de juegos suele ganar dinero a través de los anuncios que recibe. Por ejemplo, cada vez que nosotros vemos un anuncio de Solar Smash cuando lo estamos jugando, de alguna forma, Parading Games está ganando dinero ya que los anunciantes le tienen que pagar para colocar ahí sus anuncios. Y os puedo asegurar que los anuncios que ponen en los juegos móviles son las cosas más raras que jamás se os hayan pasado por la cabeza. Pero me podéis explicar qué tipo de anuncio es este y por qué todavía no habéis escuchado lo que está diciendo el narrador de fondo. Oh, es perfecto. Y le pondremos mi apellido también a esta. Martinita Castilleja. Este es el primer juego y se llama tal cual Solar Smash 2. Ya para empezar, nada más entrar en el juego no hay ningún tipo de menú principal. Abrimos el juego y lo primero que vemos es un planeta, por lo tanto, no hay otro tipo de sistema de juego como podría pasar en el Solar Smash con el City Smash. Opciones gráficas, únicamente tenemos dos y parece que no cambia nada entre una y otra. O sea, únicamente un par de píxeles por aquí y por allí y nada más. En cuanto a las armas, estas están muy similares a las de Solar Smash. Las armas se encuentran a la izquierda de la pantalla y la primera de todas se trata del mítico rayo que vemos en Solar Smash. Aquí ya hay una gran diferencia en cuanto a la destrucción que se causa en un planeta. Aquí nada más disparar ya empezamos a excavar de una forma muy rápida y brusca en la superficie del planeta. O sea, es como si al lanzar el rayo automáticamente toda la zona de alrededor ya está incendiada. La siguiente arma es un rayo de hielo que por cierto fue primero introducido en este juego que en Solar Smash, pero es lo que os llevo diciendo todo el rato. Una cosa es copiar descaradamente cambiando un poquito el nombre y la miniatura y otra cosa muy distinta es inspirarte y ahí tenemos una muy fina línea. También tenemos la capacidad de poder invocar océanos y agua, lo cual está bastante bien y es algo que en Solar Smash no existe a día de hoy. Además, si nos fijamos a la derecha de la pantalla podemos observar un marcador de muerte. Si es que cuando atacamos a un país en concreto con un arma podemos ver la cantidad de personas que han muerto en esa zona. Otra arma que seguramente os suene bastante a los que jugáis a Solar Smash es el arma reparadora de los planetas. Este arma que en Solar Smash tiene forma de misil aquí es un rayo láser y una vez más esta arma primero fue introducido en este juego y después en Solar Smash. Pero es que volvemos a lo mismo. Una cosa es imitar o por lo menos adaptar algo que tú ves a tu propio juego y que lo puede enriquecer y otra cosa muy distinta es intentar hacer pasar tu juego por otro juego completamente ajeno que no tiene nada que ver. Esta otra arma también os sonará bastante de Solar Smash y es la encargada de cortar a la tierra en dos. En esta ocasión lo único que han hecho ha sido modificar un poco la skin del arma en sí. Aquí se trata de un mecha que acaba bajando cerca de la tierra y la acaba cortando. El planeta más guapo que podemos encontrar en este juego lo conseguimos a través de un arma especial que tiene forma de calavera. Hay que admitir que esta arma o por lo menos este secretito sí que tiene bastante gracia y se lo han currado bastante. Es algo completamente novedoso en este juego. Y además algo que no entiendo es por qué podemos colocar a nuestro planeta encima o debajo de Júpiter. O sea es únicamente como si hubieses colocado ahí un PNG y nada más. Y al lanzarle el rayo de hielo a nuestro planeta vamos a poder observar como efectivamente se trata de una calavera entera. Y en cuanto a los planetas misteriosos hay un planeta secreto que para poder desbloquearlo vamos a tener que comernos un anuncio. Y ojo porque no solo ha sido un único anuncio. Han sido dos anuncios los que he tenido que ver para poder desbloquear el planeta secreto. ¿Qué? ¿Queréis ver si ha valido la pena? Pues al final después de esos dos anuncios vamos a poder ver como el planeta secreto se trata únicamente de un planeta normal y corriente al cual le han pintado por encima trozos de todos los planetas del sistema solar. No me digáis por favor que esto es cutre. O sea no se trata digamos de un planeta con una forma nueva como un triángulo, un cuadrado, un cubo, un planeta plano. No, únicamente han cogido los planetas, les han hecho un copia y pega y los han puesto aquí de cualquier forma. Y es que lo peor de todo no es eso. Como bien sabéis en Solar Esmas cuando atacamos un planeta gaseoso este tiene una física totalmente distinta. Pero es que en este caso aunque ataquemos la parte gaseosa la física es la misma. Se trata únicamente de un planeta rocoso al cual pues nada le han pintado el resto de planetas por encima. Y aquí estamos con Solar Esmas 3 que por lo menos espero que no copie tanto como el anterior. Bueno, pues espera. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto? ¿Pero si esto no es ni Solar Esmas? ¿Esto no va a destruir nada? ¿Esto es el mítico juego que te ponen en los anuncios así? ¿De cualquier forma de ataca, invade un país que ataca a otro y ya? ¿Pero qué estamos viendo? Ay, 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 parece que Venus que es el segundo nivel está intentando atacarme. Me está poco a poco lanzando sus soldados pero que alguien me tiene que explicar de una vez por qué hacen juegos con esta cantidad de clickbait. O sea, por lo menos en relación al anterior juego hay que admitir que no han copiado ni el estilo de juego ni han hecho nada, digamos, que no les incumbía. Pero, joe, que el juego al menos tenga algún tipo de relación, digo yo. O sea, estoy aquí con un juego de The Slip Tentas y me encuentro unos planetas que atacan unos a otros con bolitas. O sea, vosotros mismos estáis dando cuenta que toda la publicidad de los videojuegos a día de hoy se basa únicamente en hacer clickbait. No solo eso, sino que además es capaz de pasarme esta fase. Y me meten claro que sí, como no podía ser de otra forma un anuncio, pero no un anuncio cualquiera, no os vayáis a pensar. Han cogido el GTA V y directamente han puesto a un Spiderman subiendo por un puente. Pero si yo mismo he jugado al GTA y sé dónde está, que podemos ver abajo a la izquierda del mapa, pero me estáis vacilando, en serio. Si es que en verdad hemos visto unos juegos rarísimos y lo peor de todo, unos anuncios más raros todavía. Y si tras ver este video tienes curiosidad por saber más cosas sobre Solar Smash, puedes ir a ver este video de aquí. Te aseguro que vas a poder descubrir todos los detalles y curiosidades que más te van a gustar de Solar Smash. Así que nos vemos en los próximos videos, curiosos y curiosas.